Bueno, pues esto voy a ser muy breve, realmente quiero decir que lo ha explicado todo muy callado se lleva haciendo gestiones por el ayuntamiento con la consideración jurídica del libro hace bastante, bastante tiempo y desde luego, claro, los jóvenes de esto, como saben, y los que tampoco hemos ido todavía aquí la verdad es que tampoco hemos tenido una pensación alta de lo que era la zona aquella pero la verdad es que es una deuda que en este caso es muy amable histórica con el ayuntamiento del caso esa situación que se pretende hacer a la calidad de presa a presa y claro, habrá que esperar a conocer el proyecto que tardará unos 6 meses, 7 meses, a lo mejor entenderlo y luego ahora lo podemos estar por 10 años, porque es una obra costosa y los aspectos positivos, aparte de que se haga la obra evidentemente, de lo cual estamos muy correctos es que, claro, es una inversión realmente importante, quedará, ahora que viene el proyecto, puede ser que quedará muy bien se le considerará un fatal movimiento natural para Caspe hay gente que lleva muchísimos años luchando por esto, que se considera muy estupendo y por supuesto, a lo largo de nosotros y es de la parte que nos toca como Partido Popular poderse aportar en lo que podamos para colaborar en que el proyecto se haga ya está, porque es que lo demás no es todo o nada si no hemos hablado de nada